La oración que practicamos todos los días, dos veces al día, a aquellos que compartimos o creemos en la religión budista. En este caso, la mía es el budismo del Sutra del Roto, que cree firmemente que a toda acción corresponde a una reacción. Si pueden acompañarnos, si gustan hacerlo, vamos a repetir. La oración que practicamos, la mía con el que yo, 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 la mía con el que yo. ahora muchas gracias a María por hacer tu oración vamos a hacer la oración como se costuma hacer en Biaco en Biaco es como acá en Japón y pedimos a Mónica que pase a hacer una meditación que es una meditación con mudas y matas que le vamos a explicar gracias esta meditación que vamos a hacer hay varias, pero esta que vamos a hacer tiene un mantra que dice que quiere decir la humanidad es una con el universo este mantra no solo se pronuncia con sílabas que lo vamos a ver ahora sino que también se habla con mudras, un mudra es un movimiento de manos que nos conecta directamente con la divinidad när la no lo y no se es Son Amin 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 brille ahora nos va a acompañar la abuela Petrona que no ha tenido la oportunidad de saludarla así que permítanme por favor darles un beso nos va a compartir su oración y su palabra gracias Obteneo, hago presente desde el punto de corazón de mi Madre Tierra, tonal sin clave, tonal sin clave y cuatrítico, María, Madre de Jesús, mi amado Maestro, en unión y unificación con el corazón de todos mis hermanos aquí presentes, se expanda la paz hacia todo el continente, desde el punto de luz del corazón de la llama violeta, en el corazón de la patria, del país, se expanda la llama violeta hacia los mares, al corazón de mi Madre Tierra, con energía de Seatopitzintensancora, ya bendito del guerrero de luz del amanecer, se unifique del cielo la tierra y de todo el infinito la paz y la armonía, trabajando con el rumbo rojo, el cambio de piel, que es el cambio de pensamiento-sentimiento, no más lucha, no más sufrimiento, y todos los mil colores de energía que manejaban mis ancestros, mis antepasados fluyan, como el arco iris que abrace a cada uno y a cada cual de todos los que les en evolución, la paz prevalece en África Central, la paz prevalece en Angola, la paz prevalece en Argentina, la paz prevalece en Argentina, la paz prevalece en Brunei, la paz prevalece en Brunei, la paz prevalece en Cuma, la paz prevalece en Brunei, la paz prevalece en Brunei, la paz prevalece en Noruega, la paz prevalece en Brunei, 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 la La paz prevalece en Tailandia, la paz prevalece en Timor-Leste, la paz prevalece en Dubinistán, la paz prevalece en todas las regiones del mundo. Gracias. La paz prevalece en Tailandia, la paz prevalece en Tailandia, la paz prevalece en Tailandia, la paz prevalece en todas las regiones del mundo. Gracias. Gracias. ¡Viva! 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 ¡Viva!